Soy ritmo de un son alegre, amigo del campo, el monte Soy gramilla en el potrero, si el mencho domando está Me parezco al zapucay, porque él es mi compañero Soy silbido mañanero, que se dirige al corral Me adoptaron como hijo, porque soy muy andariego Por Mosa, Chaco, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe Allí siempre me quedé, en Santiago del Estero Todos los chamameseros, yo les juro créanme En todo rincón me meto, con bandoneón y guitarra Saben armar lindas fanas, con mi armonioso compás Aplaudido en federal, muy querido en Chajarí Donde voy soy recibido, ovacionado en cosquí Toma, eh, yo ata